Música Niño o criatura. Una vez una persona fue a una iglesia, y muchos de ellos buscan convertir a las personas a través de la emoción y no de la razón, y esto es un error, ya que podemos leer en Romanos 12, 1, que Dios quiere una adoración racional. Y los verdaderos creyentes, creen con razón, entendiendo lo que están siguiendo. Pero las iglesias que ven emoción pueden decir que aquellos que no son hijos de Dios son criaturas. ¿Por qué fueron creados? Pero tales predicadores, quieren hacer un sistema de humillación, sobre aquellos que no siguen lo que creen que deben seguir. ¿Es que somos hijos de Dios o criaturas? Si leemos en el libro de Santiago 1 a 18 tenemos que los que son hijos de Dios, son las primicias de sus criaturas. En este versículo, las primicias significan importancia. Entonces, ¿son los hijos de Dios criaturas de Dios? Según el versículo, la respuesta es sí. Y si leemos en Colosenses 1 a 23 tenemos que el Evangelio se predica a toda criatura debajo de la tierra. Así que pensemos, en la parte de atrás. Si una persona escucha la predicación, entonces es una criatura. Entonces, para no ser una criatura, ¿no debería escuchar la predicación? Mira que loco sería decir que el que es hijo de Dios no es una criatura. Pablo dice que los que escuchan la predicación son criaturas de Dios. Por lo tanto, el que escucha la predicación es también hijo de Dios y también criatura de Dios. Y si leemos las cartas a Gálatas 6 15, dice que lo importante es que el hombre se convierta en una nueva criatura. Si lo importante es convertirte en una nueva criatura, entonces si dejas de ser una criatura, entonces no puedes ser una nueva criatura. Ve a las citas de Gálatas de que es necesario que aquellos que siguen a Dios sean una nueva criatura. Entonces no es peyorativo ser una criatura. Y ser criatura no define que uno no sea hijo de Dios. Solo hay un ser que no es una criatura. Este es Dios, todos los demás son criaturas. Una vez, un hombre no sabía cómo decir quién era Dios a otras personas, y Dios mismo le dijo cómo describir a Dios. Podemos leer esto en el libro de Éxodo 3 14. Dice que Dios se describe a sí mismo como yo soy. Pero, ¿qué significa? Por lo general, cuando hablamos del nombre de Dios, ese nombre no es más que una descripción, lo que significa el yo existente, es decir, el que existe por sí mismo. Entonces él es el único que existe por sí mismo, todos los demás fueron creados por él. Y si somos creados por él, todos somos criaturas. Ahora que entendemos que todo el mundo es una criatura, podemos analizar quién es un niño. Cuando se trata de niños, también podemos analizar que todo el mundo es un niño, pero en ese caso puede cambiar quién es un niño. Si leemos Juan 8 44, en este versículo Jesús les habla a esos individuos, que eran hijos del diablo. Jesús no dijo que fueran criaturas, dijo que eran hijos del diablo. Así vimos que todos son criaturas de Dios, y Dios es el único ser que no es criatura. También podemos leer en Mateo 13 38, en el que dice que la cizaña es el hijo del maligno. Entonces tenemos que todos son criaturas, pero algunos son hijos del maligno. ¿Y cómo sabemos quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios? Podemos leer en 1 Juan 3 10, quien no practica la justicia, y no ama a su hermano, no es un hijo de Dios. Por tanto, para ser hijo de Dios tienes que practicar la justicia y amar a tu hermano. Podemos leer varios textos, pero el fundamento es que el hijo hace algo similar al padre, así que para ser hijo de Dios hay que tener la voluntad de hacer lo que Dios hace. Debemos saber que mucha gente intenta crear factores sentimentales para engañar a la gente, pero el siervo de Dios es racional. Puede aceptar que somos creados y, por tanto, somos criaturas, y puede aceptar que Dios es el único ser que no es criatura. Pero el hijo de Dios, mira lo que hace el padre y trata de hacer así. Si está buscando más contenido de diferentes áreas, visite el sitio web reformadoresdasaode.com, puede encontrar noticias y contenido detallado. Con sistema de investigación y organización de textos y videos.